La relevancia de la formación académica La relevancia de la formación académica, indudablemente, en los tiempos que están corriendo tiene que ser actualizada y tiene que estar comprometida con una sociedad que demanda de nuestra producción cosas realmente distintas, importantes y que en otros años no se realizaban. Por todas esas razones es que se creó este programa en pos de la mejora continua que usa fundamentalmente la tecnología, la tecnología para actualizar, afianzar los conocimientos en los alumnos pero sobre todo para que los docentes estén en permanente contacto con el medio, con los docentes, con la realidad y podamos formar profesionales criteriosos, actualizados, que puedan desenvolverse no dependiendo exclusivamente de los conocimientos, sino también de su criterio y del cambio que pueda sufrir la sociedad. La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA propicia actividades que contribuyan a la mejora continua de los aprendizajes. El uso de tecnología es un desafío y la creación de aulas virtuales es una realidad en muchas de las cátedras de nuestra facultad. La Secretaría Académica trabaja en pos de la mejora continua desde el año 2007. Nosotros entendemos por mejora continua mejorar lo que se enseña y lo que se aprende. Intentamos de este modo fortalecer los procesos de enseñanza utilizando nuevas tecnologías. El siglo XXI ha puesto a disposición del acto educativo otros lenguajes, soportes, entornos y tecnologías. Es por eso que las actuales coordenadas socioculturales demandan nuevas alfabetizaciones. Atendiendo a los nuevos modos de producción, gestión del conocimiento, a las necesidades de la profesión veterinaria y a las necesidades educativas, el proyecto que se inició en el año 2015 lo que intenta es combinar conocimiento disciplinar, conocimiento de la profesión veterinaria, conocimiento pedagógico y conocimiento tecnológico. Esta combinación nos llevó a pensar un equipo de trabajo que pueda orientar y gestionar el proyecto, integrado por pedagogos, por tecnólogos, especialistas en tecnología y por veterinarios. La importancia del proyecto radica no solamente en la creación de aulas virtuales en un campus de la facultad de veterinaria, sino además de crear recursos multimodales. Los primeros ejemplares de una serie de cartillas de apoyo a la docencia sobre temáticas de innovación tecnopedagógica han comenzado a disponerse en la página web de la facultad y se distribuirán entre las cátedras en soporte impreso. Creemos que las tecnologías deben ser puestas al servicio de un modelo de enseñanza innovador. Para ello, los docentes disponen de asistencia y asesoramiento técnico y pedagógico, a fin de que la incorporación de tecnologías digitales contribuya tanto a enriquecer las propuestas de diseñanza como a ejercer un impacto favorable sobre los aprendizajes. Conocer los recursos y actividades que ofrece el campus educativo ha permitido a las cátedras planificar sus aulas virtuales, ponerlas a prueba y evaluar luego su funcionamiento mediante encuestas a docentes y estudiantes. Sabemos que con el uso de las aulas virtuales las dudas técnicas no se hacen esperar y es por esto que todas las cátedras cuentan con nuestro permanente asesoramiento y asistencia técnica. Sin perder de vista el eje pedagógico, lo que buscamos es una propicia articulación entre los saberes propios de cada una de las ciencias veterinarias y los conocimientos tecnológicos indispensables de hoy en día. Este proyecto representa para nosotros un momento tremendamente importante porque lo que genera es un cambio fundamentalmente de actitud del profesional que es docente en esta facultad. Decididamente nosotros no para nada dudamos de la capacitación técnica profesional de nuestros docentes, pero sí creemos que tiene que haber un cambio actitudinal en el uso de estas tecnologías y por eso estamos trabajando en esto.